En la ciudad bonita, un amigo hermano, Jaime Pobela Buscando entre mis cosas viejas, yo me encontré, una nota que decía Mi cielo yo te amo, y tus labios pintados con un beso para mi Ay, decía si lo te amo, pa' mi chocolate Después de un año cuando casi te olvidaba, cuando por fin pasaba un día sin recordar Después que no sentía celos ni rabia, si me decían que otro hombre te entregaste Un día que me lo que de ti guardabas, tus credenciales, una foto y tus cartas Y si escapo a esta nota que hoy me mata, y este es el motivo de mi llamada Dime que no tienes otro cielo, yo yo soy tu cielo, como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos, pero no es lo mismo, dime que te hagan yo sentir sola Y si es así, ay baby, si no es así, ven también Y si es así, ay baby amor, si no es así, ven también Y dime que no tienes otro cielo, yo yo soy tu cielo, como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos, pero no es lo mismo, dime que te hagan yo sentir sola Y si es así, ay baby amor, si no es así, ven también Y en Medellín, Olga Toro, y en Bogotá, Andresito y María Clara Lomper Nadalí Moreno, Ana Milena Vergara y Diana Cabal A donde quiera que te encuentres, escúchame Aunque pasen muchos años, yo sé que no me olvidas Yo tampoco te olvido, no sé que me hiciste tú Ay que quisiera encontrarte, pero yo no sé tú Lo más probable es que tengas nuevos amores Y aunque me duela, tengo que reconocer Que siento algo de celos y temores Al saber que otro acaricia tu cuerpo Ese cuerpo que todo me entregaste De los pies hasta el último cabello Y sin temor tantas veces juraste Que eternamente yo sería tu cielo Y dime que no tienes otro cielo Yo yo soy tu cielo, como lo escribiste en esa nota Y dime que te he hecho sentir sola Y si es así, ven, ven Si no es así, ven también Y si es así, ay ven mi amor Si no es así, ven también Y dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo, como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Pero no es lo mismo Dime que tiene que yo sentir sola Y si es así, ay ven, ven Si no es así, ven también Y si es así, ay ven mi amor Si no es así, ven también Y si es así, ay ven, ven Si no es así, ven también